Este domingo vamos a concluir este ciclo que hemos iniciado hace un par de semanas sobre el lado oscuro del dinero. Y antes de entrar directamente en la conferencia y en el tema de hoy, es evidente que todos estamos muy interesados en esto y seguramente que este tema va a seguir dando que hablar. Se está produciendo una revelación, una información a toda la gente que quiera saberlo sobre esta situación. Esta frase y esta pregunta con la cual iniciamos nuestra conferencia es una pregunta muy profunda. ¿Los bancos prestan dinero? Quizás esa sea tu cultura, tu creencia. Quizás tú que estás en cualquier país del mundo y quizás has tomado alguna vez un préstamo bancario o sabes la operativa de los bancos, tú piensas que los bancos prestan dinero. Pero si ya has tenido oportunidad de escuchar las dos conferencias anteriores, sabes que los bancos no prestan dinero, sino que lo que los bancos prestan es crédito, es nada. Ellos cuando te dan un préstamo no te dan dinero porque crean el crédito sobre el mismo crédito. Por lo tanto, esta pregunta que parece simple de responder, ¿los bancos prestan dinero? Sí, claro, los bancos prestan dinero. Bueno, después de este ciclo de conferencias y de toda la información que vas a recibir, te va a dar una nueva respuesta. Los bancos no prestan dinero solamente en el comienzo o quizás nunca prestaron dinero. La realidad es que los bancos prestan deuda y por eso la sociedad se ha endeudado absolutamente. Y esta frase de Lord Acton, Lord Jefe de la Justicia de Inglaterra en 1875, dice que la batalla que se ha filtrado bajo los siglos, no desde el año pasado ni desde el siglo pasado, sino bajo los siglos, y que tendrá que ser luchada más pronto o más tarde, es la gente versus los bancos. Espero que este ciclo de conferencias te ayude a comprender cosas básicas. Que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas. ¿Te llama la atención que toda la sociedad está endeudada? La intención es que entiendas cómo es que se endeudaron los gobiernos, por qué no se pueden pagar las deudas a nivel general. Estamos hablando de las sociedades, las ciudades, los municipios, las familias, cómo es que los bancos llegan finalmente a quedarse con todo. Que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación. Es interesante que si bien se sabe cuándo comenzó a existir el dinero, no se sabe quién lo creó. Se pierden los orígenes de la historia, en un hecho que también ha quedado oculto intencionadamente. Espero que comprendas que la Reserva Federal es el gran instrumento de dominación moderno, y que es el dinero el verdadero instrumento de control sobre los gobiernos y las naciones. Quizás tú creías que era el poder militar, el poder político. No, esos son aspectos secundarios, porque en realidad el gran instrumento de dominación fue así pensado desde el principio, es el dinero. Y quiero ayudarte en estas conferencias a que tengas una comprensión profunda. Pero fundamentalmente deseo que en función de esta información y de todo lo que te quiero proveer, tú sepas cómo enfrentar los tiempos que vienen. ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo prepararse para cuando ya no exista más el dinero? ¿Y cuáles son las acciones posibles? Solo el tiempo, y no faltará mucho tiempo, porque en los próximos cuatro años tú vas a ver cosas increíbles, extraordinarias, que ni siquiera puedes imaginarla. Te ayude esta información a prepararte para ese tiempo. Repasando un poquito lo que hablamos la semana anterior, habíamos comenzado hablando del momento de la historia en que nacían los cheques, luego hablamos también acerca del momento en que nacieron los billetes como instrumentos de pago. Recuerdas que originalmente el orfebre que estamos utilizando como un personaje de ficción que acuñó las primeras monedas de oro, que luego las comenzó a recibir en depósito, para de ese modo facilitarle la tarea a la gente, comenzó a extender notas que se denominaron cheques, y un día, bueno, en la ficción que hicimos, la tarde, una noche, los orfebres tuvieron otra reunión, porque ya se habían unido, secreta, y Fabián les reveló un nuevo plan. Fabián es este orfebre que nos sirve de guía en esta historia que hemos construido, que no es mía, que ya existía de antes, que yo la he tomado, de un trabajo extraordinario que se llama Quiero la Tierra más un 5%, es book que tienes en la página web que hemos creado para esto, y les reveló un nuevo plan. Convocaron al día siguiente a una reunión con todos los gobernadores, y allí comentamos en la reunión anterior cómo fue que, a partir de esa idea que él explicó, comenzó lentamente un proceso por el cual se iba a ir sustituyendo definitivamente el oro, la moneda verdadera, como instrumento de pago para ser sustituido por papeles que poco a poco irían perdiendo su valor en un proceso que te expliqué, y que en el día de hoy absolutamente carecen de valor. Aprendimos también que los bancos prestan nueve veces lo que recibe, pero en realidad eso fue hasta cierto tiempo, porque ya hace algunas décadas que se han eliminado las restricciones, y hoy los bancos prestan no nueve veces, sino muchísimas veces el dinero que reciben. Es decir, que la gente creía que cuando el banco presta dinero es porque recibe 10 pesos y presta 10 pesos, y hasta allí puede prestar. No, eso se fue haciendo cada vez más elástico, hasta que llegó un momento en que los bancos comenzaron a prestar nueve veces, o sea que por cada 10 que recibían podían prestar 90 más, debido a cómo fue jugando el papel, el trabajo de recibir dinero de terceros, y saber que solamente se les reclamaba nada más que un 10%, o una de cada 10 personas iba al banco a reclamar. Y eso nos llevó a entender que los bancos no ganan la diferencia entre el porcentaje de interés que cobran y el porcentaje de interés que pagan, sino que los bancos tienen lo que se denomina, y hablábamos la vez anterior, el spread, es decir, esa diferencia de comercialización, de ganancia, entre lo que cobran por el dinero que prestan y lo que pagan por el dinero que reciben, unas cifras que en este momento son de varias decenas de miles de veces porcentuales, las cifras son realmente asombrosas, porque en realidad el banco hoy está prestando nada más que deuda, y entonces ya no tienen límites. Y hay una precisión importante que hacemos, cuando hablamos de bancos, no estamos hablando tanto del pequeño banco de tu ciudad, o de tu país, sino que estamos hablando de los bancos centrales, particularmente de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, de las principales instituciones financieras del mundo que son las que manejan y las que emiten el verdadero dinero. En la web vas a tener un reportaje a Ramiro Cortés, que yo te pido que lo escuches con atención, porque él allí explica perfectamente cómo es el mecanismo por el cual se produce este método, por el cual las personas y los bancos no pueden imprimir dinero verdadero si no tienen la contrapartida de dólares. En fin, es una historia compleja técnicamente, que en ese audio está muy bien explicado. Así que esa precisión es importante. Estamos hablando de los bancos principales, que son los que verdaderamente emiten la moneda con la que funciona el mundo, que es el dólar. En determinado momento el sistema había crecido, ya algunas personas habían comenzado a darse cuenta de que esto estaba mal planteado, y entonces comenzó todo un proceso de ocultar el fraude, nació la economía financiera y el concepto de credibilidad. Obviamente, este mundo está en crisis financieramente porque se ha perdido la credibilidad. La gente ya comprende que la moneda no tiene valor, mucha gente ya se dio cuenta que los Estados Unidos tienen una deuda absolutamente colosal, impagable, que cuando tú tienes un dólar lo único que tienes es un papel pintado, que se sustenta en un sistema que ya colapsó, pero que se mantiene porque hay interés en mantenerlo, pero que tarde o temprano va a ser soltado cuando el sistema continúe. Explicábamos también por qué hay una constante alza de precios, cómo el esfuerzo de pagar los intereses que nunca se habían creado como moneda, como valor real, comenzó un proceso perverso por el cual es imposible evitar el alza de precios. El alza de precios es continua en tu sociedad y en el mundo entero, simplemente porque hay un esfuerzo constante de la sociedad por pagar lo imposible, por pagar el interés. Y eso no se puede pagar porque nunca se imprimió, nunca se acuñó. Es un valor que no existe y por eso las sociedades están absolutamente encadenadas, prisioneras en un esfuerzo imposible. Y claro, en el esfuerzo por pagar lo imposible, las empresas, los empresarios tuvieron que comenzar a crecer los precios, los empleados se quejaron y naturalmente comenzó una pugna de intereses y explicábamos la vez anterior por qué en determinado momento apareció la huelga cuando nunca la sociedad humana había concebido esa posibilidad que la gente dejase de trabajar porque el trabajo tenía que ver con esto que te estoy mostrando ahora, la verdadera riqueza, porque llegó un punto en el desorden creado en que se comenzó a alberar la verdadera riqueza. El dinero no fue creado como un objetivo en sí mismo, no tiene sentido que tú te dediques a juntar dinero, a ganar dinero, a trabajar por dinero. La sociedad fue creada y el ser humano fue creado para trabajar, para plantar lechugas, para generar naranjas, para producir vacas, para producir abrigos, instrumentos de labranza, etc. Pero no para trabajar por dinero. Y entonces en ese olvido de la riqueza, intencionado, bueno, hoy es un vivo al dinero y vivo en los bancos, y se ha creado una cultura donde toda la gente está trabajando por dinero y hemos olvidado el verdadero sentido del trabajo. Y eso ha traído consecuencias funestas sobre las personas, donde la mayor parte de las personas, en lugar de vivir para trabajar, deberían trabajar para vivir. Se ha cambiado la naturaleza de las cosas. Originalmente el trabajo era una parte de la vida. Las personas trabajaban para generar la verdadera riqueza, el alimento, el abrigo, pero hoy las personas viven para trabajar. Y en lugar de tener un trabajo para insertarlo en la vida, tenemos una vida insertada en el trabajo. Y cuando nuestro hijo tiene 18 años o comienza a trabajar allí promedialmente, en lugar de decirle, hijo, ¿qué vida quieres construir? Para luego elegir el trabajo, hacemos absolutamente al revés. Y entonces allí la persona sale a buscar un trabajo, en lugar de a buscar una vida. Y eso es parte de esta trampa diabólica que se ha creado a lo largo de los siglos. Y claro, la sociedad se complicó y veíamos en la semana anterior cómo aparecieron los fondos de beneficencia, necesidad de comenzar a ayudar a la gente que comenzaba a tener dinero en esa carrera frenética por intentar pagar lo imposible, tal como lo explicamos en la historia anterior, que tú puedes después ver en las grabaciones de las conferencias y en el e-book que podrás descargar. Y esos fondos de beneficencia, donde se comenzaron a agregar seguros de desempleo y demás, hicieron que el gobierno comenzase a tener que tomar tareas que hasta ese momento lo desempeñaban las personas. El gobierno, hasta que este problema comenzó, se dedicaba simplemente a regular las relaciones para que no hubiera abusos, pero nadie imaginaba que el gobierno se iba a encargar de cosas como la salud de las personas o la educación de las personas o ocuparse de cuando una persona no tenía trabajo, porque eso no existía antes. El interés que había oculto detrás de todo esto hizo comenzar a crecer el costo y el tamaño de los gobiernos. Y allí aparecieron los empleados públicos y llegó un punto en que los gobiernos tuvieron hasta que comenzara a crear impuestos y a endeudarse para poder financiar sus actividades. Y hoy tenemos estados y gobiernos absolutamente desproporcionados a las necesidades de las personas que invaden nuestras vidas, donde hemos desordenado la sociedad, o nos han, mejor dicho, desordenado la sociedad, sintiendo que nosotros somos prisioneros de un sistema que no entendemos ni siquiera cómo funciona. Y hasta allí habíamos llegado, en un momento de gran dificultad, donde las cosas habían comenzado a complicarse, entonces los gobernantes, desesperados ya por las dificultades, comenzaron a buscar soluciones. Y allí, claro, aparecía siempre Fabián, el dueño del dinero, aquel que tenía soluciones para todo, que ya era respetado, que ya tenía la riqueza acumulada a lo largo de siglos. Y entonces, este Orfebre, este Fabián, este conjunto de personas que habían iniciado esto muchos siglos atrás, que transferían en sus familias por generaciones y generaciones que llegan hasta nuestros días, les propuso una solución. Y aquí ya entramos en el tema de esta última tercera conferencia. Bien.